Aquí lo vamos a tener presente, así nomás compadre Arránquense porque ya la gente se lo está muriendo Y échale una rola compadre La gitanilla, vamos a aventarnos por ahí la gitanilla Échale la gitanilla, compa Peque Ay, nomás compadre A ver que tal lo sale por ahí, recuerden Suscribirse al canal del compa Peque Babache En Facebook y en Youtube Para que vean ¡Compa Peque! ¡Arriba en el semana compadre! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!